¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡No dispare! ¡Que nadie dispare! ¡Fuego! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Mata a los prisioneros, tienes que matar a los prisioneros. Mata a los rehenes, ¡ahora! No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera. ¿Tienes hijos? Yo tengo hijos. Yo tengo hijos. Ella tiene hijos. ¿Tienes hijos? No, 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 no. Tenemos hijos. No, espera. No, 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 no. ¡Regresa! ¡Regresa! Carlos ordena retirarse. ¡Regresa! ¡No, no, no, no! ¡Déjate! ¡Vamos! ¡Vamos! Santa María, Santa María, cambio. Santa María, Santa María, cambio. ¿Cuál es el problema? No tenemos contacto. No tenemos contacto. Nos vamos todos. ¡De pie! ¡Levántate! 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 ¡Mírame! ¡Eh, eh! ¡Me lo llevo! ¿Y cuánto falta para llegar al campamento? Dos, tres semanas, si seguimos igual. ¡Eh, tranquila que esta salimos. Meneer en mevrouw, Echtmijs. Fijn dat u er bent. Neemt u plaats. Ja, Kees, Echtmijs. ¿Wilt u koffie? Ja, graag. Haar lichaam is kort geleden gevonden in een buitenwijk van Bogota. Een vark deserteur herkende haar als lid van de militia, de Stadsguerrilla. Ja, dacht dat ze Nederlands was. Ze is vermoedelijk Vlaams. Oh, wat vreselijk. Ja, en ons kind. Wij weten ook nog steeds van niks, dus... Ons ambassadepersoneel blijft de vinger aan de pols houden, meneer Egbert. Dan heeft u ook nog andere foto's, of... Zo hoef ik haar niet terug. Ik wil haar hoe dan ook terug. Ik wil haar niet terug. Cierren, comandante. Los heridos, a la cabaña. Desarmen al resto. Llévenlos hacia allá. Eileen. Sí. Hace seis años se ingresó en las FARC. Llena de ideales izquierdistas. Mientras tanto, ya se le ha caído la venda de los ojos. Y lo lamenta tanto como todo aquello que tiene de guapa. Tengo hambre. Estoy cansada. Mis pies están abiertos por las heridas. Veinticuatro horas al día viviendo tan cerca de putas. Machos y analfabetos me resulta deprimente. El comandante Carlos se ha retirado de la lucha de un modo cobarde. No fue en la lucha. Dejando atrás información importantísima en su portátil. Información vital. Por lo que varias de nuestras unidades ya están sufriendo los mayores problemas. Pero lo que tú has hecho va aún más lejos. Has dado armas al enemigo. Armas propagandísticas. Mis garabatos no estaban destinándose a su publicación. Que los políticos hayan hecho uso de ellos no es culpa mía. Así que ni siquiera niegas lo que has escrito. No es una crítica a la revolución. He escrito cosas que quería aportar en la Junta General. Yo apoyo la revolución. Lo de que apoyes a la revolución, gringa, lo tendrá que decidir el Consejo de Guerra. ¡Sáquelas de aquí! ¡Sáquelas de aquí! Paso... 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 Hoe... Hoe komt u eraan? Ja. Oké. Ik, eh... Het spijt me. Ik kan u nu niet te woord staan. No, no, no. ¿Qué les pasó a Nubia? ¿Quién? Dígame, Ramón. Tranquilos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos, ¿qué pasó? Dígame. Ramón, dígame. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No te vas atrás, no puede pasar. ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¿Qué pasó a Nubia? ¿Qué pasó a Nubia? ¡Belín! 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 No dejan que nadie hable contigo. Es que viste eso de verdad. Ok, no lo negaste. Ahora te darán la pena de muerte. Lo dice todo el mundo. Suéltame, Ramón. Vayámonos juntos. Sí, claro. Y si nos cogen, nos vamos a la cárcel. Si me le vieras, te harás famoso. Mucha gente me conoce. Por favor. No dejan. No dejan. Poes erbij de vark terechtgekomen is, dat doet er niet toe, maar ze wil er weg. Gaat u even zitten. Nee, ik wil helemaal niet zitten. Lees, ze wil er weg. Wie heeft die dagboeken vrijgegeven voor publicatie? Waarom? Met welk doel? Dat zou ik willen weten. Het goede nieuws is dat uw dochter nog leeft. Ja, maar niet lang meer op deze manier. Dit is toch haar doodvonnis. Eileen wordt op een schaamteloze wijze misbruikt door de Colombiaanse regering. Met politieke doelen. En ik wil dat buitenlandse zaken daar stappen tegen onderneemt. Meneer Egberts, ik begrijp uw agitatie, maar het ligt niet op onze weg. Maar wat kunnen jullie doen om haar daar weg te halen? De overheid heeft niet tot taak volwassen burgers te beschermen tegen hun eigen idealen. Idealen? Lees nou, ze wil er weg. Alsjeblieft is hij ¡Gentes, gentes! ¡Morantes! Comandante. Este hombre ha demostrado que la compañía de Carlos no solamente estaba formada por cobardes. Él, en el momento más difícil y arriesgando su propia vida, ejecutó a los prisioneros de guerra, evitando que de esta manera sean liberados por el ejército del gobierno. Camarada, felicitaciones. Gracias, comandante. Muy bien. Ahora, con respecto a la grinta... asegura que las citas de su diario son selectivas. ¿Tú qué crees? Se la conoce como una camarada fiel y valiente. Sí, pero según asegura Carlos, el traidor, con quien se cree teniendo en relación todo este tiempo. Puede, saque flecho. ¡Media! ¡Vuelve! Mañana es el Consejo de Guerra. y me van a dar una distinción por haber matado a esos guerrilleros. Ya tenía todo planificado para nuestra vida. Al lado del árbol de Guavidas, tras la letrina, pero... Ya no vas. Ramón, pregúntale al comandante García si puedo llamar a mi madre. No quiero morir sin explicárselo. Por favor. Si tú se lo puedes preguntar. Mevrouw Egbert, me lo piúntale, ¿qué tal? Me has hecho lo que llegamos. ...Columbiaanse cel wel te verstaan. ¡Viva las FARC! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Comandante. ¡Viva la revolución! Gracias. El comandante Carlos Castaño ha puesto nuestra información en manos del ejército enemigo... ...por lo que tres de nuestras compañías han sido localizadas y aniquiladas. El consejo... ...lo acusa de alta traición. Lo cual está penalizado con la muerte. Comandante. ¿Tiene algo que decir? No. Los que estén a favor de la ejecución... ...que levanten la mano. Todos hemos leído... ...lo que Eileen Eckberg... ...ha escrito. Este consejo considera que ha entregado al enemigo armas de información... ...por lo que se le acusa... ...de alta traición. Camarada. ¿Tiene algo que decir? Sí. Camaradas. Yo renuncié a mucho... ...cuando decidí, como holandesa... ...dedicarme... ...a la liberación del pueblo colombiano. Y... ...como ustedes... ...solo tenía un objetivo que lo mantengo... ...acabar con la injusticia a la pobreza. Sigo creyendo sin duda en la revolución. Y también lo... ...escribí en mi diario. Pero eso no lo sacan los periódicos. Sí es verdad... ...que me irritan... ...los líderes que permiten... ...que secuestremos... ...y mantengamos rehenes solo por plata. Y nunca entendí... ...a líderes... ...que se preocupan más de las rutas de la droga... ...que la estrategia de la guerrilla. Ellos no se dan cuenta... ...que están eliminando... ...las pocas posibilidades... ...que nos quedan de participar en el futuro... ...como partido político del pueblo... ...en las elecciones colombianas. Claro... ...podía haber... ...negado que he escrito todo esto. Podía haber dicho... ...que era desinformación... ...por parte del enemigo. Pero... ...eso ni siquiera... ...se me ocurrió... ...porque... ...nunca tuve la sensación... ...que... ...estaba siendo infiel a la revolución. Todo lo contrario. Si ustedes me permiten... ...quiero seguir en la lucha. Camaradas... ...es todo lo que tengo que decir. Los que estén a favor de la ejecución... ...que levanten la mano. Así que mi voto es decisivo. Tomando en cuenta... ...el papel político... ...que desempeñas en este momento... ...en el escenario mundial, gringa... ...el Consejo de Guerra... ...decide aplazar tu sentencia. Todo dependerá... ...de tu colaboración... ...en la rectificación pública... ...de tus palabras. En la espera de él... ...serás degradada... ...al estatus de recluta... ...y condenada... ...a el trabajo más humilde del campaña. ¡Viva la sangre! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la sangre! ¡Viva la sangre! ¡Viva la sangre! ¡Hielo columns! ¡Aunos mi costa acá! ¡Aunos mi costa aquí! ¡Hielo! ¡Selén vienen! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero supongamos que está diciendo la verdad A este también lo tiene en el bote García cegado por su pellejo blanco Entonces tenemos un instrumento único Para demostrar cómo el gobierno manipula información Para desmoralizarnos Y sacarnos de la mesa de negociaciones ¿Qué quieres decir? Hemos pasado mucho tiempo en nuestra cueva verde Hasta la izquierda en el mundo entero nos ha abandonado Entonces podemos utilizar este asunto a nuestro favor ¿De qué manera? Eileen tenía un último deseo ¿Qué es eso? ¿Papa? ¿Eileen? ¿Eileen? ¿Wat ben...? ¿Eileen? ¿Mamá? ¿Qué es eso? No, no, no. I'm here of my own free will. Ellie, mean you that? Ja, ik... Ben, uh... Oh, mama. Oh, ik ben zo blij. I'm so glad to hear your voice, mama. How is everyone? Hm, goed. Waarom heb je al die tijd niks van je laten horen? That's, uh... Impossible from out here in the jungle. But I have a special permission now. Ellie, word je bedreigd? Op dit moment? No. Als dit je eigen keuze is... Dan wil ik dat zien. Kan ik naar je toe komen? Ellie. Ellie. Mi madre quiere verme. Si no, no me crei. Dile que nos pondremos en contacto con ella. Mama? Ja? The FARC will contact you. But don't talk to anyone about this conversation. I love you, mama. I love you all. I love you. I love you too. I love you too. Tu madre ha aterrizado en Bogotá. Ya sabes lo que te espera. Hazlo con convicción. No necesito interpretar un papel, comandante García. Estoy convencida. Si no, la vida de tu madre tendrá el mismo valor. La de ese pollo. No necesito. La de ese pollo. Bien. Vamos a ver si. La Fark quiere que el colegio de un taxi... ...en este pueblo de Paraiso. Y los deseos que el colegio de tu solo. ¿Estás seguro que esto es el lugar correcto? Sí, buena suerte. No, no, no. Ven, sígueme, vamos donde Milton. ¿Milton? Sí, vamos donde Milton. ¿Dónde, Milton? Aquí abajo está la casa. ¿Es el Milton? Él es Milton. Bienvenido a Bogotá. Gracias. Necesito revisar su bolso, por favor. ¿Quieres mi pasaporte? No, no. Su bolso. Continuará. No hay tiempo. Sí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Quiero más. Una pechuga de poda. Tu pechuga. Déjame, Ramón. ¿Por qué? Déjame. ¿Qué? ¿No te gusto? ¿Cuál es tu problema? No te gusto. No te gusto. No te gusto. No te gusto. ¿Cómo fue el trigo? Oh, I'm so very glad. It's over. Mister... Comandante García. Comandante García. I have a gift from Holland. Oh, thank you. Very, very much. Refresquen. We'll talk to you later. We'll talk to you later. You're a vegetarian. Always rice and bananas. Always rice and bananas. Oh, rice and bananas. Oh, rice and bananas. Grandchildren. Grandchildren. How many? One. My youngest daughter. Look. A little girl. Three years. And that's my son with his girlfriend. And that's my son with his girlfriend. You must be very proud. Oh, yes. Salud. Salud. Ah, salud. And that's my son. And that's my son. Very, very nice. Oh, that's my son. Wie dan? Gerbeland. And Tim is with? Sheila. Tim and Zij work all of their ict. And you, her father? Yeah. Prima. Yeah, Papa's gal stenen, but he has pills for them. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Has comprado un campero? Sí, sí, en el segundo. ¿O, ¿y? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se llama Andrés Oránjo? ¿Quién? Andrés Oránjo. Robespierre. ¿He está bien? ¿Han ustedes todo lo escuchado? ¿Qué te pensaste? ¿Qué te pensaste? ¿La gente le escuchó a ti? ¿La gente le escuchó a ti? ¡Ay, mamá! ¿Dení que me hacía un político-loverboel? Robespierre me había visto los medios. ¿Bomben? ¿Por qué no hubo contacto con nosotros? Ay, Aileen. ¿Cómo te podía? 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 No podía, mamá. No podía. No podía, mamá. No podía. Mamá. ¿Descansó? ¿Estás por eso? La naturaleza, aire puro. Desnudir. ¿Estas son las habitaciones de los comandantes? ¿Estas son las habitaciones de los comandantes? ¿Y aquí? Muy quipa. ¿Lindos pollos dicen? ¿Comida para pollos? ¿Desea darle de comer a los pollos? Can I also feed the hostages? ¿Qué se te dice? ¿De hostages? The FARC don't take hostages, mamá. We have prisoners of war, but not at this moment. Sigamos. El mundo no va a cambiar hasta que entiendan que el ideal socialista está por encima del capitalismo. Y es ahí cuando tenemos que ser bolivarianos. Pero es solamente cuando las circunstancias cambien que nuestra lucha dejará de ser armada. Mientras tanto, seguiremos manteniendo las armas. ¡Viva nuestra patria americana! ¡Viva! ¡Con Bolívar! ¡Con Madrid! ¡Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia! ¡Presidenci! ¡Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Tengan un buen día! ¿De acuerdo? I'm also teaching languages and I interpret from Italian, German, English. Señora, hay muchos europeos que se han vinculado a nuestra lucha y nos apoyan. Hay muchos europeos que se han vinculado a nosotros. Como Bente. Bente. Hermosa la chica. ¿Qué? Sí. Sí, es una amiga de mi Flamengo. En Bogotá. Sí. Me disculpa. Tengo cosas que hacer. Son libres de hacer lo que ustedes desean. Gracias. ¿Hm? Je mag gaan waar je wil. No. Es muy. ¿Tú es mi Bente? ¿Qué? ¿Quién es muerto? ¿Más muerto? ¿Más muerto? ¿Más muerto? ¿Más muerto enejo 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 enejo. ¿Has oído enejo? ¿Van de Vark? ¿No, de Groningen. ¿Has visto oí enejo? ¿Risas? ¿Quién de Varkas no al ¿Por qué usamos los medios para un buen objetivo? ¿Puedo hacer una vez en de cuatro años un vacío o un espando? ¿Puedo hacer algo que hay que ocurre también cuando te quedas aquí? Pero cuando me quedé en que 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 me quedé. Voy a morir. Ya. Lo que ustedes me quieren enseñar, lo he visto. Y la resta quiero no saber. El copo en el zando, es mi pez. No creo que no puedo decirle... ...qué es mi pez. Pero... ...yo intento. Probeer. De mí te leven. ¿Qué es eso aquí? Mi bebé. Tú no te vas a ningún lado. Para ruidas. No. Ramón. Una sola palabra. El Comandante García, mamá, y tú estás muerta. Lo nuestro no va a pasar. No, Ramón. Ramón. No, Ramón. ¿Qué te pasó? Ramón. 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 Tres de... ...no, rey. Tres de... ¡Gracias! Señores, yo me hago cargo de la guardia. Vayan a la fiesta. ¡Vayan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdas la guardia? ¿Verdas la guardia? ¿Verdas la guardia? ¿Verdas la guardia? ¿Verdas la guardia en lasc надо suelen? ¿Verdas la guardia en mis skullitos? ¿Verdas la guardia en marchandona? ¡No, no, no, no... No, no, no. Ik vond dat ze aangifte moest doen. Dus ik heb haar meegenomen naar het politiebureau. Deeg haar zin. Ik wist het beter. Een paar dagen later lag ze op de dump. In een vuilniszak. Maar lieverd, dan heb jij haar toch niet vermoord? Jawel, mama. Ik heb haar gedwongen om naar het politiebureau te gaan. En daardoor is ze vermoord. En daarna hebben we dat politiebureau opgeblazen. En, eh... Ze kwam er op. Precies op het verkeerde moment kwam er een jongetje aanlopen. Mijn god. Nou, je zoekt het maar uit. Ik ga slapen. Nou, mama. Gracias. Eileen, gaan we nog steeds goed? Je bent zo stil. Zijn we bijna bij die rivier? Ik hou van jou, mama. Dat weet je, hè? Kom, we zijn bijna bij de rivier. Kijk, kijk. Ja! Kijk, kijk. Kijk, kijk. Kijk, kijk. Kijk, kijk. Kijk. Kijk, kijk. 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 Kijk.